Público de Ángel Metropolitano, estamos unidos y debemos orar, los buenos actos nos darán la paz interior. Efectivamente señor presidente, necesitamos que la fe apoye la 4T, la migración es un derecho humano, pero parece que se toma a negocio. En el 4T no existe la falsa sotana, buen trato a los seres humanos del mundo y de todo el universo. Donde come uno, comen millones. Solalinde declaró el callejón sin salida para México, por culpa de Marcelo, pero él no es el único que apoya a los migrantes. Señor presidente, su buen corazón siempre rebasa fronteras, pero hay detalles que no se pueden pasar por alto. Pienso, ¿hay alguien que esté haciendo negocio? Alejandro sabe que la carne es débil, lo entiendo, las caravanas migratorias siempre han sido seguras, a veces no han sido negocio, pero él está autorizado para eso por el 4T. No fue muy bueno el mítin en Tijuana. Porfirio estuvo muy molesto. ¿Qué pasa con la soberanía y la batalla contra el imperio? Solalinde no sabe guardar secretos, señor presidente. Ya destapó a la jefa de gobierno para dentro de seis años. ¿Y nosotros? Los datos no la ayudan, pero no está sola. No podemos estar al pendiente de los ladrones que dejó la anterior administración. Es muy desesperante que la ciudadanía no pueda contar con nadie. Pero bueno, es un mal del pasado. El verdadero esfuerzo inicia con la limpieza en casa. Todo ha estado bajo control, hasta en la línea 12. Una que otra inundación, pero quedó muy limpia la entrada del metro. No hay aprobación en seguridad. La fe se está desviando, pero estoy seguro que la austeridad republicana dará resultados. Y si no, que levante la mano el que quiera vivir en un universo diferente. ¡Me canso ganso! ¡Me canso!